Prometo ser fiel a la república, cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes. Queda en posesión de su cargo y que Dios lo desdiga. Pueblo hondureño, el señor secretario del Congreso Nacional de la República, el abogado José Tomás Zambrano, hará entrega de la banda presidencial al doctor Mauricio Oliva Herrera, presidente del Congreso Nacional, quien la muestra al pueblo hondureño. De inmediato, imposición de la banda presidencial. Al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente constitucional de la república.